¿Por dónde empezar? Estamos en una asamblea, estamos en una comandita que nos dirige el temario de la orden del día. Bueno, para situarme en principio, considero que estoy en la Biblioteca Nacional, una de las bibliotecas de los 200 países del mundo, y que entonces tendríamos que empezar a trabajar en jerarquizar justamente los acontecimientos que se dan en este cuero, y como también como intelectuales, donde, perdón, yo soy experto industrial, dije que soy sencillamente un incipiente pensador, en cuanto a que todo este tipo de temática que se está exponiendo, justamente se tenga publicado, registrado, en un libro, como así existe la Biblia, lo que están manifestando acá los judíos, de los griegos diríamos que tendríamos la Odisea, o sea, manifestaciones poéticas de la naturaleza a través de los tiempos. Y entonces ese tipo de ejercicio, de una nota, de una monografía, que esté asentado y que creo que es importante y actualizado, es sencillamente una hemeroteca, lo que tenemos aquí en la Biblioteca, con cientos y cientos de revistas, en que en realidad no significan nada en cuanto al desarrollo de la ansia del futuro. Específicamente voy a plantear que el tema de los adultos mayores está inexistente prácticamente en todos los lugares, creo del mundo y, por qué no, también de aquí, y que esencialmente se está esperando que nosotros somos resaca sencillamente para ir al canasto de Victoria. Y bueno, creo que carta abierta, voy a usar mal este término porque es una manifestación y no es un sentido de desarrollo muy programático y estructurado, este es lo que se tendría que volver a repensar desde el término, desde el mismo del fuero de la dirección de la biblioteca, y que tendríamos que fijar justamente un protocolo de cuestión que se vaya alineando el desarrollo y estar subiendo de niveles como contemplar todos los aspectos del pensamiento humano. El otro es que justamente voy viendo lo que está ocurriendo en el edificio mismo donde yo vivo, de las personas mayores sin contención, otras personas en otros lugares en donde no son sostenidos por los hijos, y entonces estamos pensando en qué sistema tenemos en cuanto a la salud en que nos contempla, mal dicho, el PAMI, el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, y el otro, los magros ingresos que nosotros tenemos a través del ANSES. Entonces, ¿dónde está el protagonismo de los adultos mayores? Está limitado tan solo por los consejos consultivos, que no están en criterio determinado que las peticiones, los consejos consultivos, es lo que tiene que tomar el intelectual, el responsable de la dirección de los dos, el Instituto Nacional de Jubilados y el asunto del ANSES. La otra cuestión, si nosotros estamos en un país de carácter presidencialista y tenemos un coordinador de área, ¿por qué no también de los adultos mayores? Un coordinador de área corresponde en cuanto a la atención de nuestra situación de vida en esta actualidad. Sigo en cuanto a la pelea, de que no estoy escuchando en el último tiempo, de lo que tenemos que dar en esta ciudad de Buenos Aires, manejado nomás por un sistema capitalista, en donde no se ve 45 mil millones de pesos, y lo que va a ser para el año que viene, que dividido por los 3 millones, corresponde a uno a decidir cada uno de nosotros por unos 15 mil pesos, y que eso podría también dar a que decidir a dónde se tienen que hacer las inversiones sociales, y bueno, nosotros vemos a través del tiempo, acá mismo de la Comisión de Comunas, que dejó de funcionar, dentro de la ciudad también, y bueno, nos dan una atención panorámica del actual ejercicio de gobierno de la ciudad, un espejismo de atención por la de árboles, un semáforo y etcétera, y las cuestiones sociales no están en cuenta. Bueno muchachos, hasta otra oportunidad.